Esta es la sintonía de este territorio radiofónico, territorio más relajado, más anímico, más espiritual, que conduce Luis Miquel Sala, un buen amigo del programa, un empresario importante, fundó su empresa hace 33 años, presidente de Iber Cóndor, empresa de transportes internacionales y aduanas, con oficinas en medio mundo, podríamos decirlo así, desde Shanghái, Milán, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, transportes internacionales, aéreos, marítimos, terrestres, aduanas, una gran empresa, pero con un líder que tiene mucho de empresario, pero también tiene mucho de ser humano. Luis Miquel Sala, buenas noches. Gracias, buenas noches, buenas noches Marta, buenas noches Esther. Y gracias por tu presentación, David, como de costumbre, muy amable. Esta noche, viendo la positividad de estas dos exquisitas damas que tengo delante mío, me da una sensación de alegría y de positividad ante la vida. Yo iba a exponer esta noche, no todo lo contrario, sino la ventaja que es ser como son ellas, y la desventaja que radica en ser negativo. En definitiva, controlar las emociones, los pensamientos negativos, porque a través de ellos perdemos a la larga la salud. Si pensamos en la positividad, siempre acabaremos funcionando bien. Lo que le estaba comentando antes de conectar con la misión, era de un libro que salió hace tiempo, que por cierto el libro fue la base masónica de los nueve pasos de ocultismo prácticos, que es a través del pensamiento y del deseo en positividad del universo, te atrae todo aquello que tu conciencia y tu sensibilidad te pide. El secreto. Entonces hoy en día vivimos en una sociedad, por desgracia, enferma. Enferma en estrés, en desavenencias constantes, conflictividades por todas partes. Siempre estamos, lo que hablamos, la presentación del libro, del palo y la zanahoria. Los grandes ejecutivos andan mal. Yo esta semana he tenido dos personas muy conocidas y amigas mías con la enfermedad clásica de hoy en día, que es el cáncer. Y obviamente si estudias un poquito los problemas personales que han tenido, entiendes el por qué se les ha producido esta enfermedad. El beber, fumar, mala alimentación, no alcalinizar el cuerpo, sino acidificarlo, porque el pensamiento negativo acidifica el cuerpo. Eso es evidente. Entonces, querías poner esta noche, y contigo David también, por supuesto, que siempre participamos en una pequeña tertulia, lo que es la sensación de no preocuparnos demasiado por las situaciones. Si hay un dicho que dice, no te preocupes, ocúpate. La preocupación nos lleva, evidentemente, al bloqueo emocional. Y evidentemente, conozco mucha gente que está bloqueada emocionalmente y posteriormente enferma. Vosotras que estáis, que sois empresarias, tenéis una actitud positiva. Esto hay que retransmitirlo a los oyentes del Radio Nacional de España, a aquellos que nos pueden escuchar, tanto a nivel de España como a nivel de donde llegan estas ondas. para pensar y que piensen que evidentemente las actitudes tienen que ser positivas. El sistema mundial no ayuda, evidentemente, a que estemos positivos, pero hay que prepararnos y decir, sí, vamos a funcionar con alegría, con pasión. Entonces, sobre esto, vosotros que sois damas, y que tenéis más sensibilidad con hombre, por supuesto, ¿qué opináis? Supongo que en vuestras vidas tanto privadas, laborales, habéis pasado sobre los problemas, como todo el mundo pasa. Aunque la vida es una subida y bajada, no hay nadie que tenga la felicidad completa, es inviable. ¿Qué opináis sobre el tema emocional y de vuestros pensamientos positivos y negativos para retransmitir a las demás personas que pensemos siempre en positivo? Esther, tú misma o Marta, lo que digáis. Exponme. Bueno, me ha gustado mucho oír todo lo que has dicho, porque tienes mucha razón, la verdad. A veces no pensamos, o no nos paramos a pensar ese tipo de cosas, y realmente llevas mucho la razón. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que las personas siempre nos encontramos en momentos de todo tipo, ¿no? Por las situaciones, es normal que en algún momento estemos más nerviosos que en otro, pero bueno, como importante es que, no sé, yo sueño mucho, me gusta mucho soñar y hacer realidad los sueños, ¿no? A veces un día por la noche piensas en algo que vas a hacer y esto te motiva y luego llegas al trabajo y con ilusión lo explicas, pues para hacerlo, ¿no? Es muy importante antes de llevarlo a cabo. Del primer sueño, irte con un pensamiento positivo. Si no sueñas negativamente, pasas hasta pesadillas. Yo siempre aconsejo a mis hijos, a mis amigos, es decir, el primer sueño, soñar despierto con algo positivo, porque esto enlaza con el propio sueño profundo, con tu subconsciente y te lleva a un equilibrio de descanso, en paz. Si no, es que te levantas a veces hecho polvo, destrozado, con los malditos pensamientos negativos. Con las pesadillas. Con las pesadillas que tenemos diariamente, sí. Yo personalmente tengo la suerte de que no me invaden demasiado los malos pensamientos. Sí que tengo ratos malos, tengo capacidad de energía muy positiva, os digo, ni que superar cosas. Bueno, no sé, te notaremos, no hace falta que... Cosas que, pero al final es un tema que llevo un poco en el ADN, intento siempre mirar el lado positivo de las cosas. No me preocupan en exceso todas las cosas, ni me puedo enfadar, tengo un pronto de cinco minutos, que es explosivo, soy explosiva, pero las cosas ni me importan tanto para que me ofendan tanto, ni nadie me puede ofender muchas veces tanto. Intento relativizar, ¿no? Eso es genial. Eso sí que es verdad, que a veces mi pasión me lleva un poco desbordante a decir, que a veces la lucha de caer y levantarte, de caer, no siempre es agradable y no siempre tengo esa energía, ¿no? Pero intento trabajar mucho, intento tener mis buenos momentos, mi sol, mi gin tonic, sí, me toca estar con mis hijos, mi familia. ¿Gin tonic, sí, también? Sí, sí. ¿No te has traído ninguno? No te has traído ninguno aquí en la radio, ¿eh? Doy mucha importancia a la comida, como decía, hago deporte, me cuido y tengo un nivel de estrés muy considerable también, pero intento buscar el equilibrio. Yo considero que las personas tendríamos que estar agradecidos por lo que tenemos, no por lo que deseamos, porque los deseos son infinitos y nunca estaríamos felices. Si pensamos en profundidad de aquello que tenemos, lo simple que tenemos, las cosas más tontas, estamos agradecidos por ello, no hace falta estar de mal humor o pensando por aquello que podemos tener. No importa, si viene, viene y si no, pues no viene. Sí, sí. Pero por lo que tenemos hay que dar gracias al universo. Esto es una de las filosofías que practico diariamente. Doy gracias por lo que tengo y tengo salud, que es lo más importante, y por lo demás no pienso en aquello que podría tener, sino doy gracias por la simpleza de las cuatro cosas que puedo tener, porque en el fondo todos somos usufructuarios de lo que tenemos, no nos vamos a llevar absolutamente nada, lo tenemos prestado hasta nuestra propia vida. Estas avaricias, estas sensaciones de obtener, obtener, obtener y tener, lo vamos a dejar todo aquí. Las riquezas, el dinero, la salud, la vida, el cuerpo. Qué absurdo llegamos a tener unas complejidades entre los seres cuando realmente tendríamos que estar, vamos a dejarnos ir, fluir más y desprendernos de todo aquello que somos capaces de hacer cosas increíbles por obtener algo que no es nuestro. Esto no sé, ¿qué piensas David? No, yo te estoy escuchando atentamente y pienso que tenemos que ser y no tener. Nos definimos a través del ser y no tanto a través del tener. Y muchas veces cuando estás con alguien que solo se define a través del tener, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro, y le preguntas tú qué eres. No tienes nada. Y no tiene nada, no es nada. Tiene mucho y no es nada. Por tanto, yo creo que tenemos que definirnos a través del ser y no a través del tener. Y si tenemos dos, felices. Y si tenemos doscientos, felices. Y tenemos salud, es lo principal. Pero lo importante es ser y estar bien, ¿no? Es genial tu exposición, de verdad que sí. El ser y no el tener, ¿eh? Yo cuando tengo a alguien al lado que siempre me habla de lo que tiene solo, me da como... Bueno, y luchamos. Lo veo pobre, lo veo muy pobre. Y luchamos constantemente, nos peleamos por tener, por tener, por tener. Y a veces vamos a un punto que lo tienes y después dices, bueno, ¿qué? Ahora necesito más. Lo importante es el tiempo, ¿no? Pienso que... Yo te he estado escuchando atentamente, querido Luis Miquel. Eso es lo más de tu tiempo para poder vivir la vida. El tiempo es lo importante. El tiempo hay que utilizarlo como a uno más le apetezca. Es la riqueza. Y como a uno más le convenga. Y a veces alguien que tiene muchas cosas y no tiene tiempo, tiene de todo menos tiempo. Entonces, ¿qué tienes realmente? Y eres tan pobre que solo tienes que dinero, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es muy importante la utilización del tiempo. Tú hablas de la gestión de las emociones negativas. Evidentemente. Y muchas veces es a través de esta obsesión por tener. Bueno, esa consecuencia, cuando tienes algo que lo pierdes, te coges un disgusto y te mueres. Entonces, pues si no tienes nada, se te va a quedar aquí. Piensa con coherencia. Si lo pierdes, lo tienes prestado. Esto es muy importante. Sabes que hay... Las nuevas líneas de negocio vienen más por la utilización de las cosas que no por la pertenencia de las cosas. Esto es un nuevo paradigma económico. Estamos en un programa de empresas también. Y el nuevo paradigma ya no es el poseer, sino el usufruir, el usufructo. La música. Yo tenía... Yo tenía... Yo había llegado a tener 2.500 discos en mi casa. 2.500 discos. Uno por uno, ¿eh? 2.500 discos. Y ahora tengo, creo que 10 o 15 solo. Pero en Spotify o en cualquier plataforma, puedo escuchar toda la música del mundo. Entonces, eso me hace más feliz. Porque no poseo, sino que utilizo. Eso es magnífico. Y esto, los oyentes, que a veces se pelean familiares por la obtención de objetos que no llevan a nada más que a la desavenencia, políticamente hablando, es la obtención de cosas que nos son absurdas. Compartamos, vivamos, seamos felices. Eso es lo que nos lleva a durar años sin enfermedades. Porque la ansiedad que tenemos, evidentemente, no nos hace más que perjudicar y tener un futuro incierto y no positivo, ¿no? Este es el paradigma. Ese es mi planteamiento. Por parte vuestra, veo que sois muy positivas. Las caras, risueñas... Increíble. Estamos en línea total, ¿eh? Da una energía positiva y sales de aquí activado. Y muchas veces vas en un sitio, ves las caras, la negatividad y sales, dices, triste, ¿no? Te irías en 30 segundos. Tendríais que dar ejemplo a mucha gente. Les lo digo y estaba escuchando atentamente todo el programa y felicidades por vuestra actitud. Son fantásticas, son fantásticas. Luis Miquel Sala, gracias por tus puntos de humanidad y por tu alma radiofónica. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.